Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han convertido para las comisarías de familia de Villavicencio en una alternativa para poder recibir las denuncias sobre violencia intrafamiliar, maltrato y problemas de comunicación. En aquellos casos donde tenemos dificultades en la comunicación, donde tal vez de pronto tenemos alguna que otra mala palabra por parte de las personas que ven en el núcleo familiar, las articulaciones las estamos haciendo vía telefónica, vía correo electrónico, vía videollamada WhatsApp o en su efecto Skype en caso de que las personas así lo requieran y para ello hemos habilitado las líneas de esta manera. En caso de que la denuncia represente peligro para la vida, se abordará a través de la policía, quienes serán los encargados de trasladar la persona a la comisaría o a la URI para adelantar la diligencia.